Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue esa luz? Muy bien. ¿Todavía no le ha dado la rubiola? No, señor. ¿Qué motivo hay para que a mí me tenga que dar la rubiola? No, que hay mucha por ahí, señor juez. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Usted se ha mandado a hacer algún vestido chemis? No. No. Pues también hay muchos chemis por ahí. Un momento, señor juez. Usted no puede comparar una cosa con la otra. Yo comparo lo que me da la gana porque para eso soy el juez. Eso es un exabrupto, compadre. El exabrupto lo será usted. Y veinte pesos de multa por discutir con su jefe. Pero oígame, señor juez. Veinte pesos más. ¿Quiere seguir discutiendo? No. No, no. Apruebo de todo corazón los conceptos vertidos por usted. ¿Los qué? Los conceptos vertidos por usted. ¿Eso de los conceptos vertidos es tirarme a mí a vertedero? No, señor juez. De ningún modo. Eso quiere decir que apruebo todo lo que usted ha dicho. Ah, bueno. Procede entonces a decirme qué caso tenemos hoy. Sí, señor. Con mucho gusto. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿Quién fue la víctima de ese hurto? Una señora. ¿Y qué fue lo que le hurtaron? Una pluma fuente. Pues llame a los complicados en ese pluma y fuenticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. No, que Tres Patines me robó una pluma fuente, señor juez. ¿Es verdad, Tres Patines? No, hombre. Por Dios. Lo único que yo ha hecho fue ser galante con Nananina. Y seguir las destrucciones que me dio Rulecindo, chico. ¿Qué le dijo a usted que le robara la pluma fuente a Nananina? Sí, Rulecindo. No, Dios. No te me vuelvas atrás ahora que tú me lo dijiste, chico. Y tú sea, Dios. No le haga caso, doctor. Que eso es una calumnia infame. No, Rulecindo. Infame sí, pero calumnia no, chico. ¿Y cómo puede ser infame si no es calumnia, Tres Patines? Bueno, chico, porque esa cosa hay que verla desde el punto de vista de la vista de uno, ¿no? Pues así que, bueno, a ti lo único que te interesa es que yo no me robe la pluma. ¿No es eso? Eso lo vamos a aclarar ahora. No, eso está aclarado ya por mí. No, señor, eso no está aclarado nada. Por usted, pero por usted como si no estuviera aclarado. Porque el que tiene que aclararlo soy yo. A ver, Nananina, ¿qué le ha pasado a usted? Nada, que ayer por la tarde, señor juez, yo me fui a apelar a la peluquería de Rulecindo. ¿Y eso Rulecindo usted no tenía una fábrica de conservas? Sí, pero no me daba resultado, ¿no? Y esto le cambié por una peluquería de señoras. ¿Y eso es más negocio? Hombre, por dios, ¿cómo no va a ser más negocio si las mujeres se pasan la vida de la peluquería esa? Pelándose de una manera y pelándose de la otra. ¿Y eso a usted qué le importa? Porque las mujeres tenemos derecho a pelarnos todas las veces que nos dé la real gana. ¿Es así la cosa, señor juez? Desde luego, Cristina, Nanina. A mí me tiene completamente sin cuidado que las mujeres se pelen o no se pelen. Porque lo mismo si se deciden pelarse al rape que dejarse crecer el pelo hasta la rodilla. Ese es un problema de moda femenina en el cual no tenemos que meternos los hombres para nada. Muy bien dicho, señor juez. Así se habla. En segundo lugar, tampoco me importa la clase de pelado que se hagan. Porque ese es un asunto exclusivo de las mujeres que para eso son mujeres. Lo felicito, señor juez. Y me siento tan emocionada al oírlo hablar así. Ay, que el corazón me late como si quisiera salirseme del cuerpo. Oiga, ¿el corazón se le quiere salir del cuerpo? ¿Y, señor? Oiga, pues va a tener que correr rápido porque usted está muy gorda para caerle atrás del corazón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Usted y yo lo que me está diciendo tres patines, Rudecindo? Sí, señora, ¿cómo no? Ah, sí, señora. Y usted va a consentir que un dependiente suyo ofenda así a una clienta, ¿verdad? Bueno, a ver, eso no tiene importancia, Nananina. Tres patines solo ha querido decir que tiene usted unas libritas de más. Pero la cosa no es grave, porque esas libras se las quitan enseguida con un plan, ¿no? Ah, con un plan para adelgazar. No, con un plan de obras públicas, ¿no? No, primero la rebajan un poquito con un bulldozer. Luego le pasan un cilindro por arriba y asunto concluido. Siga, doctor, que me interesa su opinión. Con muchísimo gusto. En tercer lugar, no me interesa tampoco cada cuánto tiempo se pelan las mujeres. Y por mí se pueden pelar hasta tres veces al día, si lo estiman conveniente, para dar mayor realce a su belleza y agregar uno más a sus encantos femeninos. Muy bien dicho, señor juez. ¡Ay, le está usted dando la pelota en la mismísima costura! Eso quiere decir, señora, que me sigue usted felicitando, ¿verdad? Hasta fuera de ti. Pues creo que se está usted apurando mucho, porque me da el corazón que no va a demorar usted ni medio minuto en tirarse en el suelo. ¿Por qué? Porque a mí no me importa que las mujeres se pelen. La forma en que se pelen y cada cuánto tiempo se pelen. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que ustedes se pasen la vida en la peluquería, pelándose de un modo y pelándose del otro. Y que todos esos pelados los tengamos que pagar los maridos, que nos pelamos una vez al mes y con 80 kilos nos limpiamos el pecho. Pues ¿y qué me quiere usted decir con eso a mí? Que ustedes gastan más en peluquería que nosotros en comer. De manera que mi opinión es que pueden ustedes pelarse cada vez que se les antoje, y siempre y cuando los paguen ustedes y no nosotros. ¡Eh! ¿En qué quedamos, señor juez? Usted nos dijo que las mujeres teníamos derecho a pelarnos. Sí, tienen derecho a pelarse ustedes, pero sin dejar pelado a sus maridos. Y ahora felicíteme si quiere. No, no, espera. No lo voy a felicitar. Usted tiene un cerebro muy atrasado en lo que quiero usted. No, señora. ¿Qué cerebro atrasado? ¡Cállese, qué pasa! ¡A Dios! Le quedará grande, pero no... ¡Qué grande de qué! Usted ha rompido un hombre que piensa como usted. Sí. Tiene que tener el cerebro más grande, chico. Mire, hágame el favor de callarse la boca. Yo tengo el cerebro como lo tiene todo el mundo y lo tengo al día. Lo único que tengo atrasado es el pago del alquiler. ¿Qué cosa? ¿Usted está atrasado en el pago del alquiler? No, no lo voy a estar. Si mi mujer se ha hecho en este mes dos permanentes, tres pelados y un teñido. Bueno, pues eso muy bien. Porque las mujeres hemos venido al mundo para lucir bonitas y por lo tanto para pelarnos. No, señora, no. Perdóneme que me meta en la combinación esta. Las mujeres han venido al mundo para pelar papas y para hacerle porreo atrasado. Y oiga, mi no papelase ella, que va a venir. Oye, doctor, yo creo que hay una falta de respeto a las mujeres. No hay falta de respeto ninguna. Que tres patines ha metido una papa. ¡Cállese la boca! ¡Dito Dios! ¿Qué ganas tengo de que pongan un hombre de juez en este juzgado? ¿Más ganas tengo...? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo usted ahí, Rudecindo? Nada, doctor, nada. No he dicho nada malo. Fue un desahogo de mi corazón. Pues desahoges el bolsillo con 20 pesos de multa para que tenga cuidado con lo que dice. En fin, nananina, quedamos en que usted se fue a pelar a la peluquería de Rudecindo. ¿No es eso? Sí, señor. ¿Y qué le pasó en esa peluquería? Pues nada, yo le daba mi pluma fuente aquí en el bolsillo de la blusa y mientras me estaba pelando el descarado ese de tres patines me robó la pluma fuente que tenía yo, señor. No, es verdad, nananina. Yo no hice más que lo que me dijo Rudecindo. Bueno, 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 pero vamos por partes. Usted está trabajando en la peluquería de Rudecindo, Tres Patines. Sí. ¿De qué se ríe? Nada, está metido ahí. No, no, explíqueme de qué. No, colé, colé allí. Ah, coló. Sí, somos tres peluqueros lo que habemos y hay una mandicurista. ¿Una qué? Mandicurista. Manny, Manny. ¿Eh? Manny. Manny, ¿tú estás veniendo, Manny? No, manicurista. Sí, óyeme, manicurista, que está linda. Así que allí se parquea una manicurista y que está muy linda. Sí, óyeme, óyeme, cuando a mí me dan el oso. ¿Cuándo qué? Cuando me dan el oso. Ah, sí, Juan. Sí, sí. Oye, precioso, yo me quedo tan embobado mirando a esta criatura que cuando la miro así, óyeme, que a cada rato... Pero usted la mira, pero usted, usted trabaja allí de peluquero. ¿Y dónde está ella? Ella está... Sí, ella tiene puesto un tablerito ese, igual que lo que antes, ¿tú te acuerdas? Los dos amigos aquellos, nosotros que venían bonatillos. Ah, sí. Un tablerito así, que tiene ahí la pinza, tiene un detonador, la bobería de arreglar la suya. Sí. Y ella se... ¿Oíste? Te parquea ahí. Sí. Entonces cuando se levanta, que yo siempre que la miro, yo no sé cómo rayo echa. Sí. Que yo siempre trompiezo con ella. No me diga, trompiezo. ¿Trompieza usted mucho con ella? Hombre, María, sí, sí, óyeme, porque es un bombón, la... Sí, bombón. Es un bombón. Sí. Lo único malo es que el apellido que tiene, que ella no concuerda bien con el mío. ¿Cómo que no concuerda con el sur? No, porque yo me he apellido Tres Patines con T de tropezón. ¿Y qué? Que ella se apellida García con G de galleta. Ah, sí. Ya me doy cuenta, ya. ¿Te das cuenta? ¿A ti te ha sonado la galleta también? No, señor. Yo nunca he tropezado con ella. Bueno, pues sí. En esa peluquería vemos... ¿Tú sabes que vemos Tres Dependientes? ¡Ay! ¿Eh? ¡Ay! Eso es lo que tú dices cuando te suena una galleta. ¡No, Tres Patines! Le estoy explicando que no se dice Habemos Tres Dependientes, sino Hay Tres Dependientes. Tres Dependientes. Bueno, como sea. Pero el caso es que yo estoy trabajando en la peluquería esa de Rudecindo. Bueno, espérese un momento. Hasta ahí yo quería llegar. Rudecindo. ¿Cómo fue que usted le dio trabajo a Tres Patines en su peluquería? Bueno, porque él me juró que se iba a portar bien, doctor. ¿Y qué, chico? Yo no me estoy portando bien, chico. No, señor. En primer lugar, la peluquería se abre a las ocho de la mañana. Y usted nunca llega hasta las once, por ejemplo. Déme cuenta. Usted no se aparece en el trabajo hasta las once, Tres Patines. Sí, pero no vaya a figurarte que yo no madrugo. Porque, óyeme, yo me levanto a las cinco. A las cinco de la mañana. No, a las cinco veces que me llama mamita. ¡Oiga! Su mamita tiene que llamarle usted cinco veces. Sí, porque es la primera vez que mamita me llama, yo siempre le contesto medio dormido, ¿no? Pero la segunda vez no, para que tú veas. Ah, vamos, la segunda vez ya no le contesta medio dormido. No, no, la segunda vez le contesto dormido entero otra vez. Pero, óyeme, tú no has visto un individuo que cuaje rápido más que yo. Sí, ¿no? Ah, ¿y qué hace usted cuando su mamita lo llama la tercera vez? Bueno, cuando me llama la tercera vez, entonces, trastorno los ojos, ¿no? ¿Cómo trastorno? Sí, que lo... En torno. En torno los ojos. En torno los ojos. Y cuando me llama la cuarta, me siento. ¿Se siente en la cama? No, no, me siento tan a gusto que me vuelvo a dormir otra vez. Bueno, pero a la quinta vez sí se levanta, ¿no es eso? Sí, a la quinta vez tengo que levantarme porque yo... Yo no duermo en una cama, ¿no? Yo duermo en un ping-pong-pong. ¿Y qué tiene que ver eso? Que si a la quinta vez no me levanto, ya tú sabes, el ping-pong-pong me lo da mamita a mí. Ah, vamos, le suena el lomo. Sí, ¿tú podrías decirle a mamita que no siga haciendo eso? No, señor, yo no tengo nada que decirle a su mamita. Está bien. En resumen, Tres Patines, ¿a qué hora viene a levantarse usted? Bueno, a las once menos cinco porque a las once en punto me gusta estar ya en la peluquería para que rudeciendo no se quede. Y para estar en la peluquería a las once en punto se levanta a las once menos cinco. Sí, chico. ¿Y en cinco minutos tiene usted tiempo de vestirse y lavarse y todo? ¿De vestirme? Ah. No, si yo no me tengo que vestir por la mañana. ¿Cómo que no? ¿Usted no duerme con payamas? No, yo duermo solo, chico. Bueno, pero no, no, no. ¿No tiene usted que ponerse la ropa y los zapatos? No, porque yo me acuesto con ropa y con zapatos para poder dormir más tiempo por la mañana. Oh, ray, oh, ray. Pero de todos modos tendrá usted que lavarse la cara antes de salir de casa, ¿no? Porque claro que sí, chico. ¿Y usted se lava la cara en un minuto? No, yo me lavo la cara en un lavabo que hay allí en casa. Eso me lo imagino, Tres Patines. ¿Qué tiene un cubo metido en la puerta de abajo? Eso me lo imagino. ¿Y entonces por qué me lo preguntan, chico? Yo no le pregunto eso. Lo que yo le pregunto es qué tiempo le lleva usted lavarse la cara por la mañana. Bueno, eso lleva poco, chico. Lo que me lleva más tiempo, ¿tú sabes qué cosa es? Desayunarme, chico. ¿Cómo desayunarse? Sí. Además de lavarse, usted se desayunar también. Hombre, claro que sí, chico. ¿Y con qué se desayunar usted? Con un escobillón, ¿verdad? Ah, chico, hombre. Oh, con café, con leche. ¿Usted quiere decir desayunarse? No, no, no. Yo digo desayunarme. Pues está mal dicho. Yo no te discuto que esté bien dicho que está mal dicho. Yo lo que te estoy aclarando es lo que yo te digo, chico. All right. Ok. Pero entonces no me diga que usted madruga, porque madrugar, supongamos, es lo que hago yo, que me levanto a las seis y cinco de la mañana. Entonces te levanta a la misma hora que yo, chico. ¿Cómo que me levanto a la misma hora que usted? Claro, ¿a qué hora me levanto yo, chico? A las once. ¿Y a qué hora te levantas tú? A las seis y cinco. ¿Y seis y cinco no son once, chico? En la aritmética sí, pero en el reloj no. Por el reloj yo sí madrugo y usted no madruga. Bueno, ese es según como tú lo mire, porque tú sabes que la hora no es la misma en todos lados, ¿verdad? ¿Qué me quiere usted decir con eso? Hombre, que cuando, por ejemplo, en Cuba son las once del día. Sí. En Nueva Serlandia. ¿En Nueva qué? Nueva Serlandia. Nueva Serlandia. Serlandia, sí. Sí. Son las cuatro de la mañana. De manera que si tú vas a ver, yo me levanto antes que amanezca. ¿Antes de que amanezca en Cuba? No, antes de que amanezca Nueva Serlandia. ¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines? Hombre, que aquí puede que yo sea un poco de dominón, pero en Nueva Serlandia yo soy una clase de madrugador. Óyeme, que le sube el mango, chico. ¿Madrugador por qué, Tres Patines? ¿Usted duerme en Nueva Serlandia? No, yo duermo en Nueva Colchoneta. ¿Nueva Colchoneta? ¿Qué país es ese? Ninguno, chico. Es que la semana pasada me compré una colchoneta nueva, tú sabes. Porque la que tenía, óyeme, estaba muy planchada allá. Ajá. Bueno, muy bien. Parece que coge calor. Bueno, sí, está bien. Eso no me interesa. Entonces, ¿y usted cómo colocó otra vez a Tres Patines después de todo lo que le ha hecho arrudeciendo? Fíjese, doctor. No, es que yo tengo un corazón muy sensible. Póngame una multa ahí, por favor. ¿De cuánto la quiere? Póngamela de 14.000 pesos a ver si es carmiento y no lo hago mal. ¡Oh, Ray! Póngale 14.000 pesos de multa, secretario. Y a ver usted, Tres Patines, dígame la verdad. ¿Por qué usted le robó esa pluma, nana nina? Yo no se la robé, chico. Lo que pasó fue que nana nina llegó. Sí. Yo la senté en su sillocito y le pregunté si quería que le hiciera comprarle un pelado o que primero que le tiñera el pelo. Yo la cosa es esa. Después le digo, ¿usted sí quiere hacer un pelado a los viejucas? Y óyeme, nana nina se me insultó por eso, chico. Claro que sí. ¿Cómo usted me va a pelar a mí a los viejucas si yo todavía soy un pollo? ¿Tú lo estás oyendo? ¿Lo estás oyendo? Sí. Porque eso fue lo mismo que me dijo a mí. ¿Por qué, verdad? Yo soy un pollo que todavía yo salgo por ahí los hombres. Me dicen muchas cosas a mí para que se lo hiciera. Sí, yo lo creo que le dicen. Tiene que decirle. ¿Y usted no se ofende? No, señor. Oiga. Yo, pero como que usted me dijo a mí. Comprende, a mí. Eso, pues a mí me dio la duda esa. Y entonces me fui a ver a Rulecindo y le pregunté. Rulecindo, ¿cómo se pelan los pollos? Y él es el español que estaba atrecenido leyendo un periódico de Pontevedra y me contestó. Bueno, pues hombre, para pelar un pollo lo que hay que hacer es quitarle todas las plumas que tenga. Y por eso le quitó usted su pluma a Nananina, ¿no? Claro que sí, chico. Por eso te digo que yo no hice más que seguir las instrucciones de Rulecindo, chico. Pero yo me figuré que usted se refería a un pollo de los que se cocinan, compadre. Ese es el defecto tuyo, Rulecindo, de toda la vida. Los dolores de barriga y el problema de que siempre te están figurando las cosas que no son. Bueno, pero aclarada la confusión, ¿por qué no le devuelve usted su pluma a Nananina? Porque después de eso le pregunté a Rulecindo otra vez, chico. ¿Qué se hace con la pluma que se le quitan a los pollos? Y él me contestó. Se botan en la basura, compadre. Y figúrate tú, la pluma de Nananina, pues la boté por la basura, chico. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo esa pluma yo la he visto en la vidriera de una casa de empeño que hay a dos cuadras de la peluquería? Bueno, señora, eso debe ser que algún indigente la encontró en el latón de la basura y se le escurrió ir a empeñar, ¿verdad, chico? Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina después de lo que escuchó que el acusado robó la pluma de Nananina. Por lo que decide en suma como castigo a esa broma que le pague usted la pluma y cumpla un mes en la loma.